Mira, un mono tonto. Mano fuera de aquí. Mira cómo baila. No me gusta tu mirada descarada. Te voy a echar... ¿Qué va a hacer? ...heces a la cara. ¡Ahí va, ahí va, que nos hagan sorcaldas! ¡Ah, bueno! ¡Ya voy a la vida lo que tiene en la cara! ¡Ay, qué mierda os estáis riendo! ¡Uh, uh, uh! ¡Viva el Minecraft! ¡Ay, Dios mío, que nos matamos! ¡En el Minecraft quitas un bloc y no pasa nada! ¡Dale! ¡Un poquito más! ¡Veo que le voy a dar! ¡Sin miedo, tú dale! ¡La madre que te parió el coche nuevo! ¡Qué mal aparcas, tío! Bueno, pues con esa última... ¡Acabamos! ¡El trabajo bien hecho, bien hecho está! ¡Una, dos y tres, haz! ¡Uy, Dios mío! ¡No hacía tiempo que a nadie me nos tocaba así! ¡Ni siquiera a mi mujer! ¡Oh! ¿Pero a dónde vas? ¡Me ha entrado hambre! ¡Me voy a casa a brindar! ¡Uy! ¡Qué edad hostia que se ha dado! ¡Estoy bien! ¡Me voy a casa a brindar! ¡Eso es el puto amo! ¡Se va a casa a merendar! ¡Pues al final hemos quitado el coche sin tener que llamar a la grúa! ¡Menos mal! ¡Eso es el puto amo! ¡Vale! ¡Incapaz de estarse cinco segundos sin hacer el ridículo! ¡A ver, niños! ¡Hoy vamos a aprender como Napoleón conquistó a América con su vez! ¡Que se mata! ¡Aaah! ¡Que os quiso hablar! ¡Eso es el rey! ¡Todos sorpresos! ¡Eso es mi sorpresa! ¡Ay profesor! ¡A mí no me puede suspender porque mi mamá te hizo un favor, eh! ¿Te acuerdas? Guiño guiño ¡Toma 323! ¡Eh! 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 ¡Superpapá! ¡Eh! 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 ¡Esas líneas blancas con la nariz te hacen mal! ¡Vamos a ver! ¡Que mierda quiere! ¡Te voy a hacer un troco de marcia con mi mamá! ¡Un troco! ¡Eso sí! ¡Vale! ¡La pongo aquí! ¡Ahí! ¡Y le pongo la botella encima! ¡Así! ¡Ya me he perdido! ¡Y la voy a tapar para que no veas nada! ¡No, River! ¡Ya no veo un carajo! ¡Lo que voy a hacer es que la moneda que está adentro ahí suba hacia arriba! ¡Vale! ¡Hazme subir otra cosa! ¡Eso está muerto! ¡Ah! ¡No dice lo mismo! Bueno, voy a hacer las palabras mágicas. Uno, dos y tres. Pumpidunk y... ¿Cómo era lo otro? ¡Culo mona! ¡Culo mona, sí! ¡Vamos a ver! ¡Debería haber salido! ¡No veo! ¡Ah! ¡Por sí! ¡Mira! ¡Está encima! ¡Ey! 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 Pero Juan, ¿a dónde vas? Pues mi mamá me ha dicho que vaya a pasear al perro y yo soy un niño muy obediente. ¡Qué divertido! Mira, a la anterior se le ha quedado una Coca-Cola atascada. ¡Qué tonto! ¡Mierda! Bien, ya está todo preparado para batir mi récord. ¿Y cuál es? El de comer césped durante el mayor tiempo posible. Ahí va. ¿Estás bien? Sí, suficiente. ¡Récord mundial! Pero vamos a ver... ¿Quién quiere darse una ducha fría por las mañanas para despertarse? ¡Upa! ¡Pudiendo hacer esto! ¡Estás bien! ¡Lo siento los goletillos! Muy bien, ¿estás preparado? Sí, listo. Vamos allá. Vale, recuerda que tienes que aguantar el mayor tiempo posible y no vayas a apoyar la parte de adelante porque te vas de morros. De acuerdo, pero si esto está chupado. ¿Pero qué te acabo de decir? ¡Se me olvidó! ¿Pero qué pasa aquí? Uy, pobrecilla. Se ha quedado atascada. Tranquila. Yo te liberaré. Estás en buenas manos. A ver, si pudiera cortarte el cuello, sería todo mucho más fácil. ¡Hala! ¡Eres libre, pequeñita! ¡Venga! Ahí va. Ahí va la madre cordero, la hostia. Está viva. Está bien. ¡Está bien! ¡Libertad, pequeñita!